¿Qué es lo que te ando buscando tóxico, loco? ¿Buscando tóxico? ¿Pu millalo, eh? No, pero es que maricón en la otra partida no estaban haciendo amortes, pero los tígans no lo quisieron hacer pvp. No aguantas, loco. ¿Qué es lo que te fuiste solo? Espérate. Espérate, aquí hay dos. Aquí tocaron los tígans. Me llevé uno, me llevé uno, me llevé uno. Me llevo al otro. ¿Qué vas corriendo? Pisa, 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 pisa. No, pisa, si fuera pisa nada más. No maté. ¿Qué tío, tío, loco? ¿Cómo? ¿Cómo así? Espérate. ¡Ay! Míralo ahí. Hacia Itiku. ¿Itiku? ¿Ese tíg-tok? ¿Qué es ese? Loco, eso es lo que pasa cuando los verificados. Jugamos con verificados. Salen más verificados, ¿tú sabías? Sí, pero a mí me ha pasado pilas de veces eso, loco. Ahí mismo. Vamos a humillarlo, loco. ¡Qué emoción, tígansia! ¡Ay, ese maricón me borró! ¡Nah, hombre, pinche influencer de mierda! ¡Ay! ¡Contrale! Llevé a este. Buena, buena, buena. Llévate hacia, llévate hacia. O por ahora mismo. ¡No! No, el diatre. Míralo, Diké, poniendo la pantalla. No, no, está haciendo emotes. Lo que pasa es que no se lo ve. Ah, pues no está haciendo emotes. Creo que es muy obvio que sí. Vamos a demandar a Laura y a pedir el PvP y hacer una emotiza de una. Claro, pero eso va. Tú sabes que lo que le vamos a pedir PvP después de esto. Double sudo. ¡Guay, guay, 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 guay. ¡Diablo, para qué compran grosa! ¡Diablo, se están poniendo a campear ahora! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Me experimentaron la cabeza ahí! ¡Ahí te hagan! Cuidado, que hay uno que viene por atrás siempre. ¡Uy, no! Le metí un 125 y me mató. ¡Guay, guay, guay, guay! ¡No! ¡Diablo, loco! Están haciendo esa emotiza, yo te aseguro que sí. ¡Mira, mira, mira! Seguro que sí, están haciendo emotes. Y hagan su emotes, tranquilo, que aquí gana cualquiera. El flow es PvP. Es el flow. ¡Ay, se fue! ¡Ya, bló, loco! Lo dejé tocadísimo. ¿Tocad? Ah, no, no. Así, no, así, no. Tú lo mataste, el que yo dejé tocado. ¡Toma, Paci! ¡Oh, buenísima! ¡Escuchale! Que tiene que estar uno de vida, loco. ¿Pero dónde va corriendo, eh? ¡Míralo ahí, míralo ahí! Está en el último rojo ahí. ¿En ese? Ah, ¿en cuál, en cuál? En ese, en ese. Pero ¿para qué no corra? ¿Para qué corre, campeón? Pero ese Asia corre, loco. ¡Mira, mira! ¡Uy, bueno! ¡Toma tu emotiza, papá! ¿Qué pasó? ¡Buenísimo, loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos en un nuevo solitario, maní! ¿Qué compró, qué compró, qué compró? ¿Qué compró? ¿Qué se yo? Lo que tú quieras. Compete, semején, lo que sea. Aquí jugamos todo terreno, bella. Voy a echado, voy a echado izquierda ahí. ¡Diablo, loco! ¿Qué fue lo que hice? Menos uno ahí. Cuidado, te ha tocado. ¡Esto! ¡Esto, buenito, buenito! ¡Emo, el emotiza, el emotiza, el emotiza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, ayúdame a ir. ¡Ay! Lo dejé tocaísimos a él también. ¡Ay, muerto! Muerto, bueno. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Ahí, a los movers! ¡Ah, ah, ah! ¡Tú estás loco, eh! Ellos empezaron con los emotes, gente. Ellos empezaron con los emotes. ¿Tú viste que fueron ellos, verdad? Ellos fueron los que empezaron, eso sí de verdad. ¡Uy! ¡Cuidado, uy! ¡Me llaman por la derecha! ¡Oh, chablos, ahí! ¡Wow! ¡Qué hagan, qué hagan! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! Muerto. Buena, 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 buena. Cúrate, cúrate. No, yo estoy bien. Vamos. ¿Se va a terminar aquí? ¡Ay, muerto! ¡Toma, Aaron Boy! ¡Buena! ¡Al piso! Vamos de una vez a decir un montón de cosas. De una, de una, de una. Claro, de una. Vamos a invitarlo, esos dos mancos. ¡Dale! Medio segundo después. ¿Qué es lo que, Amanín? Vamos a invitar a los tigres que están en grupo. ¿Nos salimos nosotros de una vez? Vamos a salirnos de una vez. Vamos a ver qué es lo que ellos dicen. Dale, dale, vamos a fuera, dale, vamos a tirar un pan de ellos. ¡Ja, ja! Ahí se acerta. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Wey, qué es lo que! ¡Ay, me escuchan! Andaban muy tóxicos ahí, haciendo puro mote y tirando ahí pura granada de hielo. Así nada más pueden pisándola, ¿o qué? Pero, Tico, ¿qué mierda está hablando lo que sigue? El que empezó a hacer disparates fueron ustedes, hace mote y a poner la camarita. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¡Ay, qué pasa! ¡Ah, si a por una pregunta lo que se te fue la humildad! ¡Ay, me borra! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, eh, eso te iba a decir yo, yo no elimino nadie. No, yo no elimino nadie. No, yo no elimino nadie. No, yo no elimino nadie. ¡No, yo no elimino nadie! ¡Salen de RealG! ¡Salen de RealG! ¡Y se van crecido, ah! Pero está bien, no, 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 no. Mira el ángel para, el ángel me tiraba para jugar, antes me tiraba para jugar, ahora ya. No, 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 no. Yo te apuesto, yo te apuesto que el único amigo tuyo son influencer, porque ustedes cuando vean uno que nos tiene influencer, lo eliminan, pero yo no cojo esa como quiera, estaba haciendo mote. Así que lo que tú dices, que lo que tú dices, de Tico, que lo que tú dices. el ángel fire estaba pisando la y tirando granadas de hielo nada más yo no puedo como yo quiera como tú digas que la free file y que se fueran a ganar como si fuera que y aparte haciendo emotes como si quedó increíble se la dejó pisada en las piernas pero tú sabes dónde es que te voy a poner a correr una sala tú sabes que yo te voy a correr mejor calladito porque en la sala si es diferente el que menos habla es el que más hace así te lo digo el y es verdad que hay un dicho que dice así que mira los amigos míos mira me borra y mira como andan junto a ella ahora ahorita el ángel no lo quiero ver pisando esa vez a dos tiros porque y quien le dijo usted de que la moda pues peleamos de peli se lo damos que te digo que ya no nos dan porque les da miedo jugar contra nosotros ahorita la estaban viviendo porque están jugando ratón pero ahorita ahora si les da miedo dale 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 gracias a mi hermano yo lo que ustedes son lo que están pidiendo sala que lo que ustedes tienes miedo miedo no me tenían correteando dale correte ahora en la sala pues no tienes a la contra binarios del mundo tranquilo que el padre tiene es un influyente de verdad entonces invitanos a ver si van a aguantar ahorita hablamos ahora veremos qué sucede cuidao, viene por derecha, cuidao chau, 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 me caí, 25 le saqué cúbreme que me caí, me acampé la cabeza a este bueno, dejé tocado a este y también hay este hay piso 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 1, eso, buena vamos el flover, el mote de 1, el mote de 1 el mote, el mote, el mote, el mote el mote, el mote, el mote se va aquí esto se me movió ay dios mío, casi me mata esta cara ay 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 ay, piso eso piso a este de una vez lo maté bueno no voy a dejar de hacer el paso uy no me lo voy a ir toma uy, le rompió la cabeza, está un tiro loco está un tirito toma buena la fechiza papá toma tu botiza que fue minito que fue y eso que ellos dijeron que aquí no que aquí que sí ok míralo, no están dando resultados no era que me iban a poner a correr en la sala y lo que están corriendo son ellos ay cuidado con el aedro, eh el diablo el diatre no me regalé no me regalé oh no me la montó lo bueno 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 vamos a detonar la chica primero que el tico nos sirve y no me la montó papá me ganó me ganó el giro ahí cuidado 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 vamos tú puedes tú puedes no es el loco me va a caer los dos aquí loco ay no amigo wey me está haciendo el molde loco y y y y y Diablo la zona, ahora mismo todo va a poder parar. Dale, dale tú, dale tú. Diablo, diablo, la zona me eliminó, viejo. Cuidado. Está tocado ese, está tocado. El tico. Uy, el lado se me ha presentado aquí. Uy, toque el tico. Buenísima, buenísima. No, de aquí, corre, corre, corre. Diablo, yo puse la pared, loco. ¿Me tumbó, gracias? Sí, sí, me tumbó. ¡Eso, Aaron Boy! ¡Eso, buenísima, papá! Te empato también, la coño. Cuidado, cúbrete, 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 cúbrete. ¡No! Me va a hacer mojote, me va a hacer mojote. ¡Diablo! ¡Diablo! Me agarró en el aire. ¡Uf! Me metió un rojo al asia, guardado ahí. ¡Diablo, me dio por atrás! Marica, este tipo me salió por atrás. No tenía un toque. ¡Oh! No, me dio de atrás al asia. Estaba tocadísimo, loco. Diablo, estaba tocado al asia, loco. ¡Dios mío! A ver, a ver, ¿qué pasó? Ah, yo sí. Me metí en roja este. Está tocado, está tocado. ¡Uno, amarillito! Le metí un pechazo ahí. Ayúdame aquí con este hacker. Ayúdame con el hacker. Ahora mismo. Sácalo de ahí, sácalo de ahí. ¡Muerto! ¡Buena! ¡Buena! ¡Aquí está loco! ¡Me fue! Ayúdame con el asia de una vez. ¡Buenísimo! El diablo, ¿no? Me agarró. Me sorprendió este. ¡Diablo! Te llegan, te llegan. ¡Ahí, buenísimo! ¡Diablo! ¡Cierra! 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 ¡No! ¡Diablo! Te le fuiste de frente. ¡Diablo! ¡Me regalé feo! ¡Aaah! Te ha tocado el chico, ¿eh? Sí, te ha tocado. ¡Tiku! Sí. Está cosiendo, está cosiendo, está cosiendo. ¡Llégale, llégale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado que va! ¡Ahí va! ¡Ah, no! ¡Ya, ya! ¡Ya vi que se va aquí! ¡Toma! ¡Para que no corra! ¡Ah, fechazo! ¡Yo lo mato! ¡Diablo! ¡Venga, ven! ¡Ah, si está tocado, loco! ¡Está un tiro! ¡Voy, voy, voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Dame a ayudar ya! ¡No, miro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡No dejes que se cubren! ¡Bueno! ¡Ay, la zona! ¡Toma! ¡Uy! ¡Buele, coño! ¡Toma! 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 ¡Bueno, 500 de mi papá! ¡Para tu casa! ¡Eso sí es el cáncer! ¡El diablo! ¡Está tocado! ¡Llega los dos! ¡Está tocado! ¡Histemos este enlace! ¡Ven, llega, llega! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡No, aquí! ¡Se ha tocado! ¿Se trancó, fue? ¡Se metió por ahí a contra de una vez! ¡Tú sabes! ¡Está tocado! ¡Es que está marcado ahí! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está tocadísimo! ¡Tú pared! ¡Tú pared! ¡Tú pared! ¡Tú pared! ¡Sale! ¡Ahí muerto ese! ¿A quién tú mataste, Asián? ¡Ajá! ¡No, no! ¡A tícus! ¡A tícus! ¡Ahí muerto! ¡Buena! ¡Seis, seis! ¡Vamos allá! ¡Qué tenso, manito! ¡Cuánto cielo! ¡Uh! ¡Diablo, loco! Hicimos súper buena, ¿eh? De nosotros, coño. Se puso picante, ¿eh? ¡Ey, loco! Esta ronda hay que jugar, loco. Lo mejor que podamos, ¿verdad? ¿Viste? Dale. Porque la verdad, loco. En verdad, en verdad. Esto está picante. Cuidado, cuidado. Que estamos en el medio. Que estamos en el medio. Sal del medio de ellos. Sal del medio de ellos. Lo tengo tocado. ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Muerde, muerde! ¡Muerde! Cuidado. ¡Uy, uno me tocó a base! Me dejó tocar a base. ¡Cúrate, curate, curate, curate! ¡Cúrate, curate, maní! ¡Cúrate! ¡Dáme, dáme, dáme! ¡Dáme salir primero! ¡Ay! ¡Ya lo toqué, viste! Está tocado, está tocado, está tocado. Ahora mismo lo detocamos. Ahí. Está tocado, está tocado. No, está tocado. Yo no me confío como quiera. ¡Buenas! ¡Eso! ¡Aaron, boy! ¡Tú estás loco! ¡Se lo hicimos! ¡La hicimos, la hicimos, la hicimos, la hicimos, gente, la hicimos! ¡A tu casa, papá! ¡Buenísimo, buenísimo! Vamos a ver qué es lo que voy a decir ahora. ¡Ah, veremos qué sucede! Espérate, vamos a invitarlo, vamos a invitarlo. ¡Míralo aquí, míralo aquí! ¡Víralo, míralo! ¡Qué pasó, pelonino! ¡Qué pasó! ¡Andanme ratoncitos ahí pisándolos! ¿Por qué se encerraron en la última? Si yo era uno solo, me tenía miedo. ¡Yo era bueno, yo era más! ¡Míralo, sacándome! No, no, no es de llorar, es que esa vaina no se vale. ¡Oye, oye, oye! Escucha, no estamos curando al final, porque estamos tocando, pendejo. Nos vamos a dejar matar. ¡Claro! Pero no se pueden encerrar, sin que curarse, pero con estrategia, no encerrarse. ¡Ay, ya! No, es que no, tienen que cerrar, no, porque estará la única opción. La verdad, las cosas como son. No, no, si son dos, yo soy uno solo, tanto miedo. Ajá, pero la copeta tú ya no funciona, mínimo. Tú, tú eres dos también, tú eres dos. Tienes que sacar SMG, porque no pega a escopeta, ¿cómo lo ves? No, yo no te semejé. Imagínate, se encerraron al final, la zona estaba cerrando, ahí sí tengo ya, no. ¡Ey, yo no se semejé en ningún momento, así que no me venga con excusa, lloramos. ¡Me dejaron fuera de zona! Para qué digo nada. ¿Quién te dejó por ahí? ¿Quién te dejó por ahí, zona? Tú. ¡Es que quién, es que quién, es que quién! ¡Yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, rebanjá! ¡Ya, dale, rebanjá! ¡Ya, en mayo! ¡Dale, rebanjá! ¡Vamos de nuevo, dumbo de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Vamos de nuevo, en serio, vamos a ver. ¡Desativate, esa macrita crack! ¡Date, rebanjá! ¡Date, rebanjá! así te lo digo si sigues de rata oye oye ojito oye que lo que tú dices tú 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 no hacía nada tico a ti yo te me regalaba pero no podían nada te damos damos revancha otra vez de una de una de una ahora sí viene lo chido de la monica lindis pero a mí vamos a ganar acudir mamá bienes pero ahora pues si no para huir y cremé tiene que ir a más o menos